¿Quién era su asistente? ¿Quién? La foca Mi hermano de mi alma El verdadero El verdadero El verdadero El primero Otra, mi hermano Mira, tengo mucho obsesión Esa es la relación que metí, era brava Extraordinaria No, aparte lo que... Mi compadre es un loco calato Tiene una personalidad Que no sabe lo que no es Los periodistas me llamaban a mí Para entrevistarlo a mi compadre en su mejor momento A mi compadre no le interesaba Nunca daba notas Nunca dio notas Pero yo lo... Mira, y... ¿Cómo es la vida, no? Yo me conozco con mi compadre Cuando llega a la U Y yo no sabía Que Coppola Luis Su papá, su hermano Es papá de Jefferson Ah, no sabías Para que te des cuenta Cómo yo me conozco con mi compadre Llega a la U De Múnico Que llega mi compadre en la foca Roberto Y... Y en una reunión Allá en la Curva del Diablo Allá en San Gabriel En San Gabriel Mi compadre me hace una broma Y me dice Ya estamos ya sazonaditos Me dice Ahí está tu... Me dice Ahí está tu cuñado Ahí no, en este momento Éramos compadre Entonces Puto, ahí está tu cuñado Me dice ¿Tu cuñado? No, no ¿Cuñado? Ahí está, pero no A Luisa Coppola ¿Qué? Él es este... El papá de Jefferson Mi compadre llega en el 97, 98 7, 8, ¿no? Por ahí Entonces mira cómo los conocimos nosotros O sea Y de ahí nació una... Ahora ya mi compadre espiritual ¿No? De ahí somos inseparables Una amistad brava Una amistad, pero... Que es una cosa... Él me dice así Eres malo Tú siempre has sido malo Entonces... Cuando jugábamos Gracias a los goles Gracias a los goles De mi compadre Y le compré la casa a mi mamá ¿Pero cómo no me acaba también el tío? No, era un... Pero no era porque... A él le hicieron una fama malero No Mi compadre no hizo divisiones menores Mi compadre se formó en la curva del diablo O sea, en la calle En la calle Era su instinto A la guerra A la guerra Entonces cuando a él ya le iba a callar Mi compadre Se metió una carretilla Te sacaba todo el graso Sí, sí, sí Pero si tú te das cuenta No era, o sea, solamente eso Te hacía goles Te hacía goles Bueno, goles Bueno, goles Letal De la final de 98 Claro Cuando lo espera ahí Bueno, a ti hiciste un gol también Claro, claro En 2-1 ¿Ese es tu mejor gol? Ese es... Mira, yo... Porque era el gol que lo mantenía también Claro A la U con V Claro Es el 2-1 Claro, el 2-1 Que obliga a irnos a la final Que por penales A la tarde de penales Que yo pateo Incluso me doy el lujo de Mucha gente Oh, esa gente La gente estaba No Estadio Silencio Porque supuestamente Era entre semana, ¿no? Sí Y pensaba que no iba a ir gente Y se llenó el estadio Sí Y cuando yo... Piazza dice A ver, ¿quién son los que van a pagar? Vas tercero, creo, además No, güey, penúltimo Cuarto Han de decidir Imagina, entonces Él dice No, yo ni siquiera había... Te digo, ¿cómo son las cosas? Yo me veo así ¿Qué estaba pensando yo? No, pero estaba empoderado Que yo cuando agarro Él pregunta ¿Quién hizo lo que van a patear? Y dice Piazza Iba a sal, los operadores físicos Ya aquí son... Y pateó Casas Falachi Falachi Grondona Isidio Isidio Casafalla Casafalla, sí Entonces ya después El otro la met Después uno lo levantamos Y yo iba a patear ¿Tú crees que el profe dijo algo o no? No dijo nada Algo natural ¿Ven a la confianza? Natural Natural Y al fin Me hago la mano así Que era del barrio Sí, sí, sí Hago un movimiento así Paco Y el hábito me dice Que está mal acomodada Me la acomodo otra vez Pero yo estaba concentrado Yo estaba concentrado Porque eso te distrae Te distrae Y es una final Claro Una final, estadio lleno Ustedes que cuando Blum Le meto Fierro caliente Fierro le metí Pero así cruzaba Fierro y te paga a ferro A ferro Fierro De que celebre Entonces Tenía buen equipo Cristal El Pelauza Tenía un equipazo El Cóndor Cristal Mira La cosa como son Nosotros Este campeonato Nos costó sudor Sangre ¿Por qué? Cristal era más equipo Cristal Aparte que Cristal Tenía un equipazo Cristal te jugaba con todo Tenía las monedas La cosa como son Tenía las monedas En ese año En los 90 Los partidos El clásico quedaba de lado Era solamente U Cristal Eran los Sobre todo Sobre todo el 9-6 Que pasa esto Pellejo Torre Pellejo Torre Que habitaba Pellejo El hábitro Nunca más Habitro Nunca más Habitro Ese de ahí Campeona En 98 O sea Era un año Nadie Pero todo Todo le pasaba La franela O sea Era una cosa Y a nosotros Todos querían quedar bien Ya tenías 4 3 a María Y ya sabían aquí No Era una lucha Pero a pesar Contra todo Logramos este tricampeonato Contra todo ¿Ahí de qué juegas Guagua? ¿Ahí de central no? De lateral Lateral Yo ese gol Ese gol ahí Con Piazza La hago de lateral Es más Ese partido no se transmite Solo por radio Nadie había visto el gol Y después lo pasaron Fue una jugada Pero Jugadón Desde atrás Se lleva a todos De la pelota Va a salir Eso Pacho Luisa Creo que me naga Si le pasa por abajo Aferro Misiles Yo he visto una jugada Un clásico Creo que es tío Que Jairo se tira así Con las dos piernas Y yo dije Uy tío Le agarraba Te rompía Ese fue el 95 Que me saca cargado Ale Rossi Claro Me casi Me rompe Casi me rompo Después ya Después el tío Cómo pasa el tiempo Y yo lo entrevisto A los dos Entrevistas Y mira A Jairo Y a Pepe Y a No Y al Ávitro Te jaque Me expulsa ¿Y por qué te expulso? Porque pues estaba simulando No Y no tenía ni a María Después se reivindicó Hizo como Esa es la de Vamos a retroceder La de Bar Porque nuevamente Fue injusto Mi impulsión Entonces ya Ahí ya pues salió Todo ese barrio Corón Tuve que pedir disculpas Esa barria Fue bien fea Claro Es que no Es que no Es que Roberto Se siente en la pelota Ahí empieza todo Ganamos con su gol de él Se siente en la pelota Y me la lanza Y me la lanza así Roberto era eso Y claro Jodido Entonces Ella se salió del tema Y Jairo Mira Jairo Como Jairo No ha habido otro En alianza Tremendo Joder Y Jairo Era grande Pero anda Mira como Metía Y me va aquí Y me va arriba Por eso que yo hago ese movimiento Porque si me quedo Me quedo quieto Crack Porque lo sentí Y ahí en ese tiempo Jugaban con Toperolio Claro Entonces Pero ya después No me dijo No si yo fui Mala ¿Quién era el mejor Jorge de esa vudú Tricampeón? O sea El más El más vistoso No sepas No No Es que era El pelado Rondón Hacía la vaina La agarraba La levanta Una jugada así Parecía que tenía Tenía el estilo así Me gustaba De forma De correr así Como 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 Si da Un estilo así Medio Que tú piensas Que no era Estilizado Ah Sí No jugaba mucho Algo así ¿No? La voz tenía buenos De esos ¿No? Porque después llegó Mayer Antes de Mayer Hubo uno Artigas también Que jugaba bien Artigas también No fue la mejor época De la U Pero Pero han llegado De esa posición Que llegaban bravos Lo de Mayer También fue De esos pases Además No era un jugador Veloz No era Veloz Pero acá Rápido Mentalmente Era muy rápido Muy rápido Mentalmente Muy rápido Y Roberto También era calidoso ¿No? Roberto Sí Qué cosa El hombre También Qué abusivo Aparte Estaba arreglado Estaba en su mejor momento El hombre De la carne Estaba botada No pero Yo le prendo Belita Sí No el hombre Rompió Ese mito De que los ahorita No podían Estar con chicas Claro Y él Comenzó a romper Todos los esquemas Pero Buen capitán Buen capitán Yo aprendí De todos ellos Aprendí De Roberto De Puma De Chemo De Ibáñez Cheta Domínguez Y muchas De esa generación Es de experiencia Que cuando yo salgo De la U Tú puedes Darte cuenta Muchos jugadores Que cuando salían De la U A veces Se desaparecieron Ya no lo veían más Tú de la U Yo me voy A Lauris Tío pero ¿En qué año fue eso? 2008 Cuando salgamos La categoría El descenso Tú te vas Entonces en el final De 2007 La U Me saca Nunes Que me voy Sí Nunes me saca ¿Por qué tío? Nunes estaba de ave de paso Ahí porque Era una mala época De la U Claro Mala, mala Mala Claro Pero ya Pero sacaron A Piero Alba A mí A Magallanes A Chemo Ruiz Ah o sea A Vos referentes Sacó como a cinco Como a cinco A Goyo Bernales Pero ¿Por qué quiso? Porque fue mandado No, fue mandado Fue mandado Y él también Y él lógico Porque también se prestó Pero son cosas que pasan Son cosas que pasan No, claro Son cosas que pasan